Me haría lo que fuera Por tener tus ojos Mirando este baile Curando este cielo El fuego violento Quemó nuestra casa Y ahora sospecho Que somos Que somos Distinto 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 No lo miraba donde lo puedo ver Deja que mi sol refleje en ti Todo plateado que nunca me deja ver ¿Para creer en ti? Mirándolo Y nunca pensando que se podría ver Distinto 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 Sincronización Andrea Oroz Me haría lo que fuera por tener tus ojos Mirando este baile, curando este ciego El fuego violento quemó nuestra casa Y ahora sospecho que somos, que somos Distinto 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 Gracias por ver el video.